Inicia, Gerencia y Liderazgo, con Gregory Prada, por la MIA FM, el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. Gerencia y Liderazgo, inicia ya. Hola, hola, muy buenos días, mi nombre es Gregory Prada, bienvenidos a este, de su programa de Gerencia y Liderazgo, a través de la MIA FM, el emisorón radio y televisión. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Paris, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, para todo el mundo. Pueden descargar nuestra aplicación de la MIA FM, para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en mi cuenta de Instagram, Geprada de Voice, y en nuestro canal de YouTube, Geprada de Voice. Y hoy de nuevo, empezamos a navegar por este fascinante y fabuloso mundo de la Gerencia y del Liderazgo, no sin antes dar un saludo a todas esas personas que nos ven y nos escuchan alrededor del mundo, sábado a sábado. Domenico La Verde, Domenico La Verde, gran amigo, compañero, que regresó de su, de su Italia para Mérida, Venezuela. Un abrazo, Germán Conteras, desde Alemania. Fidel Nava, el profesor y entrenador Fidel Nava, que sé que siempre nos ve desde Ecuador. La profesora Elda Mora, AXA del Angulo y Julio Flores, del Club de los Emprendedores de Santiago de Chile. Y La Voz de Chile del año 2019, también están en sintonía. Y también a Marisol, Marisol Morales, que es la que permite que estas entrevistas salgan al aire con todas estas personas, estos grandes personajes que nos visitan y que nos enseñan sábado a sábado, que el éxito sí se puede alcanzar. Bueno, ya está con nosotros, ya está con nosotros Vía Zoom, desde Tenerife, Islas Canarias. Elisa Escame, mejor Elisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días para ustedes, claro que sí. Así es. Para nosotros, buenas tardes. Bueno, un placer. Gracias por la invitación, en primer lugar, agradecer también a Marisol, que hace posible que estas entrevistas se realicen. Así es. Es una labor importantísima la que está haciendo. Así es, Elisa. De verdad que para nosotros, para La Mía FM y para Geprada de Boy, pues es para mí, Gregory Prada, es un placer que tú, una actriz de tu talla, de tu talento, estoy con nosotros, enseñándonos, porque eso es lo que yo le digo acá a la gente, que todos los sábados, la gente que nos ve y que nos escucha, escuchan es la historia de vida de cada persona como tú. ¿Para qué? Para que aprendan que el éxito sí se puede alcanzar, pero que no es fácil. Que eso no es así de una vez, que hay que trabajar mucho, que hay que caerse mil veces y levantarse mil unas. Y eso es lo que nosotros acá queremos transmitir. Así que bueno, Elisa, hoy es tu turno. Elisa, desde los siete años estás en la radio. Cuéntanos, yo cuando leí tus notas yo me quedé sorprendido porque dije, guau, esta mujer sabe lo que es radio, lo que es cine, lo que es televisión y lo que es teatro. Bienvenida, cuéntanos esa historia desde los siete años tú en acción. Bienvenida. Bueno, tuve la suerte, porque realmente ha sido una suerte que fui de la mano de mi madre y de mi hermano. Quienes me crujeron en este medio. Y bueno, también mucho apoyo de la gente que eran los empresarios en su momento, Arquímez Rivero, que me lo permitió. Realmente de su mano fue que fui a la radio y después luego a la televisión. Siempre cuando estábamos en la radio me decía, desde muy pequeña, tú vas a ser una gran actriz, tú vas a ser una gran actriz. Yo no entendía mucho lo que me estaba diciendo realmente porque era muy chiquita, pero me lo permitió. Ya a los 14 años ya estaba haciendo televisión, telenovelas y tampoco entendía mucho lo que estaba pasando. Yo lo que estaba era disfrutando y fluyendo dentro de lo que estaba sucediéndome en ese momento. Conciencia empecé a tomar posteriormente, cuando ya vi que sí realmente era una profesional y que tenía que hacer muchas cosas para crecer, para ser una profesional. O sea, no simplemente pararte en una cámara, sino aprender. Tantas las cosas que tienes que decir y hablar y estar. Hice muchísimos talleres con gente muy importante como José Ignacio Cabruja, como Enrique Portes, como Daniel Faría. Siempre estuve protegida por mucha gente que me ayudó a formarme, cosa que le agradezco. La parte de la voz, Felisa Canetti, o sea, gente muy profesional. Eso fue en la parte de teatro, que estuvo siempre apoyando. Aparte de la cantidad de maestros que estuvieron allí apoyando. Siempre. Imagínate, yo salí de grandes actores de radio. Es una cosa bastante difícil. Gente pensará que es fácil ser un actor de radio, pero no. Tienes que darlo todo con la voz. Y fue bien importante para mí crecer de la mano de toda esa gente profesional. Yo era la chiquita. Ahí no había más nadie. Yo, bueno, Raquelita Castaño también. En su momento. Y yo. Éramos las únicas pequeñas que había allí y que crecimos con ellos. Los grandes maestros. Bueno, Elisa. Excelente. Excelente todo esto que nos cuenta. Porque, bueno, desde los siete años, pues, realmente has hecho un arduo y gran trabajo durante toda tu trayectoria. Pero háblanos un poco más sobre quién es Elisa Escames. Haznos una breve descripción de tu vida personal, orígenes y tu formación profesional. Pues, bueno, Elisa Escames es una mujer común, normal, que decidió tener una profesión como esta y que tuvo la suerte de estar, lo repito de nuevo, acompañada y protegida por tanto como mi madre como mi hermano y, pues, de allí salte a la televisión de la mano de Delia Fiallo, que, por cierto, luz, luz a su alma, se nos abandonó en este plano, en este momento. Y, pues, me lo permitió, me escribió grandes personajes. Ella fue la madre de las telenovelas. Una mujer que, desde que salió de Cuba, pues, tuvo la posibilidad de estar en la televisión venezolana. No vivía en Venezuela, pero sí estaba escribiendo para Venezuela. Y tuve la suerte, la suerte de que ella, pues, se enamoró de mi trabajo, de mi talento. Y le gustó, le gustaba como actriz y, pues, siempre estuvo en todas sus telenovelas, partiendo de Cristal, que marcó una etapa en la televisión. De hecho, se vio en tantos países. Aquí en España, por ejemplo, paralizaba en el horario que se pasaba, que se transmitía, se paralizaba. La gente cerraba hasta los negocios. Hubo un estudio que hicieron psicólogos, sociólogos, porque no entendían el fenómeno de que la gente dejara de hacer sus cosas normales para ver la telenovela. Un exitazo. De hecho, cuando yo llegué aquí, fue mi carta de presentación, que confieso que ni siquiera me acordaba cómo se llamaba mi personal. Bueno, después de Cristal, he hecho tantas telenovelas que realmente, pues, estaba en el baúl de los recuerdos, pero no tenía ni idea. Tuve que buscarlo en Google. Lo confieso. Bueno, Elisa, has hecho radio también. Has estado en radios íconos en Venezuela. Ah, pero como locutora. Como, exactamente, como locutora. Sí. Radios como Radio Continente y Radio Rumbos. Cuéntanos sobre esta experiencia. Bueno, no, pero Radio Continente y Radio Rumbos eran telenovelas. Exactamente. Actuabas allí. Cuéntanos. Eran telenovelas. Hacías allí, cuéntanos. Yo comencé en Radio Rumbos, haciendo telenovelas, que hice muchísimas telenovelas, desde Martín Valiente, que la gente tiene, la gente venezolana tiene que recordar esto, porque fue una cosa muy, marcó un momento importantísimo en la radio venezolana, todo el mundo lo escuchaba. Y después también escuchaba una cosa que se llamaba La Historia de la Canción, que también participé. Yo participé en muchas telenovelas en su momento, después cuando ya era un poco más grande. Cuando era pequeña lo hice tres, cuatro veces, porque, bueno, yo tenía que seguir estudiando, cosa que prefería estar en la radio que estudiar. Pero, bueno, siempre hago ese comentario porque me encantaba estar en la radio. Yo quería estar en la radio. De hecho, pues, no me arrepiento de haber querido estar en la radio porque si no, no hubiese sido lo que hoy en día soy. Tuve la suerte de que me lo permitió mi madre. Porque si hay algo que tendría yo que decir es que aquellas madres, aquellos padres que tengan hijos, que tengan algo de talento, que crean que tengan esa inquietud. El talento no lo van a descubrir, sino en el momento en que vayan a prepararse para eso, que los dejen, que los apoyen, porque es maravilloso. Es maravilloso poder decir hoy en día, yo desde muy pequeña estuve con esta inquietud y hoy en día soy una profesional que ha tenido, pues, como tú dices, éxito y ha tenido también sus altos y sus bajos. Bueno, Elisa, eres una actriz que ha estado en muchísimas novelas en la pantalla chica, entre esa, la que tú acabas de nombrar, Cristal, también Leonela y también Caína. Por cierto, tengo entendido que está Caína en estos momentos, está al aire en Venezuela. Y en el capítulo de hoy, su voz era la que ese arranque era el gancho que, bueno, yo que era un niño para ese momento, bueno, encantado con ustedes. Sí, sí, sí. Esa novela, voy a empezar con Caína, que ahora, gracias a haberse hecho sin tener una etapa específica, sino que podía presentarse en cualquier etapa de la vida. De hecho, por eso se está presentando en este momento. Marcó un antes y un después de la telenovela venezolana, porque esta telenovela se hizo con gente de cine, con criterio de cine. De hecho, quienes estaban haciendo este trabajo eran todos profesionales del cine. Los camarógrafos, el sonido, el director de fotografía, el director de... o sea, había tanta gente de vestuario, de casting, tanta gente que tenía que ver nosotros felices, porque estábamos haciendo una novela con criterio de cine. De hecho, Benevisión no creyó en este proyecto. Nos decían, ay, ustedes no estábamos ni siquiera dentro de Benevisión. O sea, que Benevisión se apoderó de la colina completa. Así es. Y el canal, el canal como tal estaba en un lugar. Y nosotros estábamos como que en una... la quinta, en la parte de afuera, que era donde estaba la producción que estaba haciéndose cargo de este proyecto, que era Caína. Y Benevisión apostó, pero no apostó 100%. Dijo, bueno, vamos a hacer esto para ver, nos convencieron. Habían algunos ejecutivos que estaban de acuerdo, por supuesto, si no, no se hubiera logrado. Pero realmente era la segunda... no, era la primera telenovela de César Miguel Rondrón que nos decían los intelectuales. Ay, los intelectuales es esto. Además que el vestuario era muy particular, no tenía nada que ver con la estética de la belleza y el cuidado, y la imagen, lo que se manejaba cuando se hacían las telenovelas. Esto era lo contrario. Era totalmente lo contrario. Yo después voy a contarles una anécdota buenísima que me pasó a mí haciendo esta telenovela con una persona de seguridad. Las personas que trabajaban como de seguridad en el canal eran personas que eran ex policías de la PTJ, que ahora no se llama así, por supuesto, yo sé, de la policía. Entonces, claro, era gente que no sabía ni siquiera quién eran los actores y quién no. Y cuando se apostó por este trabajo, por este trabajo, por este proyecto, se dio el 100%. El 100%. Muchos de los personas que... los productores ejecutivos, la productora general, venían de cine. Entonces, tenían un criterio totalmente distinto. Se hizo, además, con mucho amor, mucha entrega. O sea, trabajamos 18 horas. Los sábados, no sé, o sea, era bastante fuerte, fuertísimo el trabajo, pero con una entrega interesante. Me pasaron muchas cosas. En Cainé me pasaron muchas cosas. Me dañé una rodilla, me dio dengue. O sea, imagínate. Imagínate. Sí, sí. Así igual iba a trabajar. Yo fui a trabajar con dengue. O sea, que... Porque no me podían sacar de la novela. Y los escenarios eran escenarios creados o eran escenarios naturales. Teníamos la represa de la que está cerca de Petare, que ahora se me olvidó el nombre. Qué raro de mí porque yo soy así. Desastre. Y teníamos el estudio. Todo lo que era interior era en estudio. Y todo lo que era fachada era en este lugar, que lo hacíamos allí. Allí estábamos haciendo este trabajo. Se construyó el pueblo en ese lugar. Se construyó la escenografía, todo lo que la calle, todo lo que... Además teníamos la represa ahí, que era importante porque era lo que más se acercaba a los Tepuy, al río. Pero se podía trucar, pues, de alguna manera, que pareciera que fueran las imágenes que desde el comienzo se hicieron. Porque hacerlo en el Tepuy era casi que imposible. Claro, lógico. Imposible hacerlo. O sea, si hubiese sido una película, sí, nos hubiéramos trasladado allí y la hubiéramos hecho allí. Pero bueno, como era una telenovela, pues, hicieron bastante... Se hicieron bastantes trucos dentro de lo que se pueda hacer, ¿no? Pero se logró. Se logró que la gente juraba y perjuraba que nosotros estábamos allá. Estábamos lejísimos haciendo esto. Ahora, Elisa... Los caustajes naturales eran una belleza. Porque, bueno, estamos hablando del... Imagínate lo que estamos hablando. Así es, todo proyecto, toda novela tiene un mensaje y quiere transmitir algo. ¿Qué era lo que... o qué es... ¿Cuál es el mensaje que quería o que quiere transmitir la novela Caína? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que tú crees? Yo, en principio, lo que acabo de decir hace rato, que, bueno, marcó un antes y un después, que sí se podía hacer buena televisión, con un buen libreto, con una buena dirección, con excelentes actores. O sea, que decir, mira, ya basta de hacer la típica telenovela rosa, de que la mujer pobre sale embarazada del hombre rico. O sea, este tipo de cosas que habíamos venido haciendo. Y que el hecho de haber entrado César Miguel Rondón y Leonardo Padrón, como decía la gente, los intelectuales, a la televisión, lograron hacer cosas totalmente distintas. No lo que se hacía anteriormente, las telenovelas que se hacían. Entonces, era importante decirle a un público que ya estaba captado, mira, les vamos a dar más calidad, más historia, les vamos a dar un buen libreto distinto. Y salir un poco de que esto de que respetar mucho más a los profesionales, los actores que están formados, que han venido haciendo un trabajo paso a paso y subiendo y logrando estar en un estatus gracias a su talento y a su compromiso y a su entrega. Y dejar un poco al lado lo que venía haciendo en su momento Radio Caracas Televisión, que era trabajar con muchas personas que habían salido de los Mister Venezuela, pero Mister, los Mister y las Mises. Entonces, que se empeñaron en meterlos sin tener, con el respeto. Formación, preparación, así es. Sin tener una, perdón. Sin una formación previa, preparación. Y muchos sin tener talento. Así es. Solo el hecho de que eran bellos y ya nada más. Entonces, llegó un momento en que se descalificó un trabajo que se había logrado hasta ese momento para poder tener un estatus real de lo que era. Entonces, Kaina logró de nuevo mostrar que sí se podía hacer trabajos de calidad, con un criterio de verdad, con lo que acabo de decir, con muchísimos profesionales, con gente con talento, con actores no solamente que tengan una cara bella y un cuerpo espectacular, sino que llegamos a donde llegamos. Toda la gente que estaba atrás. De hecho, ahí nadie se cuidó la imagen. Porque éramos la gente del pueblo. O sea, que yo creo que los únicos que se cuidó, la única que se cuidó la imagen fue Viviana Gibelli, que fue la única que estaba muy pendiente de eso, porque ni siquiera Hilda Brands, mujerón bellísimo que Kaina cada vez que se ponía. Bueno, que se ponía, no, que salía, porque ya no se ponía mucho. Era una belleza. Y bueno, pues ya salía casi que sin nada. Así es. Era una India, pues. Era como se vestían los indios, ¿no? Así es, así es. Entonces, sí. Bueno. Era una belleza. Así es. Elisa, hubo un evento que marcó un antes y un después en Venezuela. El Caracazo. Aquella revuelta social que, bueno, causó miles de muertos por un paquetazo. El paquetazo Rodríguez que todos los venezolanos conocemos sobre eso. Y posterior a este evento hacen la película El Caracazo, en la cual tú participas. Cuéntanos sobre este, sobre cómo fue este proceso de recrear algo que fue real y que fue tan trágico para los venezolanos. Sí, sí, sí. Y fue, para mí, cuando me propusieron trabajar en esta película, yo me emocioné muchísimo precisamente por lo que tú estás diciendo. O sea, era un momento de historia en el país donde marcó a muchísimos, bueno, a todos los venezolanos, no a muchísimos, a todos los venezolanos nos marcó. Porque se levantó un pueblo a decir que ya estamos cansados de lo que está sucediendo. Y salieron a la calle, no importa si los mataron. De hecho, mataron a muchos, a muchísimos. Fue impresionante ver porque tuvimos que ir a los lugares específicos, la morgue, todo ese tipo de cosas. Como entraban a los, ¿cómo se llamaba? A los supermercados. Así es. Este, y se llevaban todo lo que estaba adentro, que eso fue uno de los personajes que a mí me tocó hacer. Rompiendo los cristales para entrar, o sea, fue, fue... Los saqueos, los famosos saqueos. No me acordaba saqueando, así es. No me acordaba saqueando. Y fue impresionante ver, sentir. Yo llegué a un momento en que estaba en pleno proceso, cuando uno le permite el momento desdoblarte y verte desde afuera, que eso me ha pasado mucho a mí actuando. Y cuando estaba en el cristal que me tocaba a mí golpearlo, porque yo era la que estaba de primero, pues venían toda la gente que... Además, cuando trabajas con la gente, con las personas que nos acompañan, los extras, siempre hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que no está preparada para esto, hay gente que los llaman simplemente y se van, pero no tienen ningún tipo de preparación. Y tienes que tener mucho cuidado, porque además ellos venían con palos, venían, veníamos, teníamos que reventar el cristal. O sea, nosotros no. Por supuesto que eso era un truco para después aparecer roto. Claro. Pero es un momento bastante, bastante... A mí me impresionó muchísimo. Cuando yo empecé a golpear el cristal, porque quien lo rompo soy yo, y cuando empecé a darle golpes al cristal, llegó un momento en que la gente que estaba trabajando, la parte técnica, se preocupó muchísimo porque es lo que nos iba a romper las manos, está loca, está dándole durísimo al cristal, que se tranquilice, que sabemos que después va a aparecer roto, pero es que tampoco podía darle un golpecito, tenía que darle como tenía que darle. Y yo sabía que no se iba a romper, yo estaba segura que no, era muy grueso. O sea, para darle con las manos para romperlo, no, era muy grueso. Y imagínate lo que significa después, además, ese amaneció de golpe. No sé qué. Imagínate, claro que sí. Sí, sí, sí. No es fácil. Bueno, Erisa, vamos a nuestros primeros comerciales, pero te voy a dejar una pregunta al aire. Tú que eres una actriz con tanta trayectoria, ¿cuál es la actitud con C? ¿Cuál es la actitud que tú ves en los mejores actores? Pero eso me lo respondes al regresar. Vamos a unos comerciales y ya volvemos. Vale. No te pierdas este y todos los sábados, de once de la mañana a doce del mediodía, por la MIA FM, el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. Un programa edificante, herencia y liderazgo, entrevistas, invitados especiales, comentarios verdaderamente interesantes para ti. Aprende cómo puedes llegar a superarte, y ser una persona de grandes cualidades, gerencia y liderazgo, con la conducción de Gregory Prada, por la MIA FM, el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. Atención bodegueros, atención dueños de supermercados, y público en general. Empire Beat Market, distribuye carnes de la mejor calidad, al por mayor y al detalle, a los mejores precios del mercado. Aproveche los especiales de todos los días. Empire Beat Market, tres nueve uno dieciocho street, próximo a la novena avenida, en Patterson, Nueva Jersey, con el teléfono nueve siete tres, dos siete ocho, cinco uno siete uno. Delivery gratis. Empire Meet, Mark Market. Y me sigo muy bien. Para colocar la publicidad de tu producto o negocio, en la mía. FM punto com. No esperes más. Tenemos diferentes paquetes, que se adaptan a tu presupuesto. Para saber más, llámanos al nueve siete tres cinco seis tres cuarenta y tres quince. Nueve siete tres cinco seis tres cuarenta y tres quince. No te pierdas este y todos los sábados, de once de la mañana a doce del mediodía, por la mía FM, el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. Un programa edificante, herencia y liderazgo, entrevistas, invitados especiales, comentarios verdaderamente interesantes para ti. Aprende cómo puedes llegar a superarte, y ser una persona de grandes cualidades, gerencia y liderazgo, con la conducción de Gregory Prada, por la mía FM, el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. Continuamos con Elisa Escámez, que está desde Tenerife, las Islas Canarias. Elisa, dejamos una pregunta al aire. Al aire, sí, señor. ¿Cuáles son las actitudes, actitudes, que tú ves en los mejores actores? Pues yo pienso que los mejores actores, lo que tienen es la actitud más importante, es la entrega. La verdad, si los actores, cuando están actuando, no se creen, no sienten, no crean lo que están haciendo, no es verdad, no es verdad, no pasa, no traspasa. El actor tiene el compromiso de traspasar la pantalla cualquiera que sea, bien sea la del cine, bien sea la, y eso solo lo puede lograr con la verdad, sintiendo. Por eso es que a mí, cuando yo empecé a hacer la televisión, que hice, no la nombré antes, Amalia Pérez Díaz, yo choqué mucho con ella, porque claro, ella venía de la vieja escuela, donde, donde, habían algunos truquitos para trabajar, las cosas, unos métodos, si se quiere, que usaban las personas antes, y yo, chocaba mucho con ella, porque yo decía, había uno que lo voy a contar, ella decía que para entrar a hacer una escena, tú no podías ponerse un poquito de mentol, en la, aquí, en la, la parte de dentro del ojo, para que ya entraras con, con los ojos a que te ardiera, te ardían, y yo le decía, pero no, como esto no puede ser, ¿qué estás diciendo? o sea, no, no, yo no, no, no creo en esto, yo no creo que un actor, el actor tiene que entrar ya en personaje creyendo, sintiendo lo que está pasando, ni tampoco me voy al, 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 al método Stanilaskiano, que tienes que recurrir a la memoria emotiva, para llegar ahí, yo hago una mezcolanza de, 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 de todo, ¿no? Pero nunca a la parte técnica, yo no creo que los actores somos técnicos, a mí, me dijo en una oportunidad una compañera, a la cual respeto muchísimo, y quiero muchísimo, Tania Sarabia, que yo le dije, me preguntó por otra actriz que estaba haciendo un trabajo, y me, y me preguntó que cómo había estado, yo le digo, bueno, muy técnica, y me dijo, ni que fuera mecánico, así es, así es, es verdad, o sea, tú tienes que ser piel, yo soy, como ser humano, muy piel, a mí la gente, si no me entra por la piel, no me entra, y imagínate un actor, un actor tiene que ser verdad, si no, no te lo va a creer nunca nadie, pero además, es tan rico ser verdad, y disfrutarlo, esa es otra de las cosas, que podría decir, uno de los secretos, en los cuales, tú te das cuenta inmediatamente, que un actor está haciendo su trabajo, con amor y con entrega, es porque lo está disfrutando, y tú lo sientes, eso podría ser otra, la respuesta que, disfrutarlo, tú ves cuando un actor está entregado, y disfrutando lo que está haciendo, y ahí está el éxito, el éxito de cualquier actor, que asuma la responsabilidad, de hacer, de crear un personaje, porque primero hay que crearlo, y después hay que transmitirlo, y después hay que disfrutarlo, disfrutarlo, Elisa, ¿tú crees que hay actores, que no se toman, su trabajo en serio? Es que eso no son actores, eso es otra cosa, que lo tengo clarísimo, o tú, o eres actor, o no eres actor, y uno sabe perfectamente, cuando alguien, no es actor, sino que tomó, tuvo la suerte, de que alguien, lo pusiera, porque su ego, se lo permite, porque, qué sé yo, yo no, no quisiera, decir mucho sobre esto, ¿no? Pero no eres actor, actor que no se tome, su trabajo en serio, no es actor, así de sencillo, o sea, tú no te puedes tomar, es como tú, tú estás haciendo un trabajo, lo estás haciendo, desde el respeto, y desde la entrega, y desde la dignidad, así es, así es, sí, eso es, tú no puedes ser locutor a medias, eso es correcto, o eres, o no eres, comparto con eso, totalmente lo que, es lo que, si no te lo tomas en serio, y te lo tomas, como algo, que lo hay, hay montones, montones, que es para que saliera en la pantalla, para que la gente te reconozca, y eso tiene que ver con su ego, y con su conducta de vida, pero no tiene que ver, con que un verdadero actor, el verdadero actor no está pendiente, de su imagen, entre comillas, quiero decir, ¿no? Claro, claro. Es más, es más importante, lo que está creando, que si me veo bien, no me veo bien, si estoy guapo, no estoy guapo, o sea, que si la gente me reconoce, si la gente no me reconoce, que ese tipo de cosas, que, ego. Así es. Que no es, que no es fácil, trabajarlo, porque llega un momento, en que el ego hay que castigarlo, y decirle, mira, ya te había costado, ni te molestes en levantarte. Sí, yo, porque te puedes llevar, te puedes llevar. Yo pienso, pienso lo mismo, yo pienso que el ego es, es un, yo, yo llamo al ego, un gigante de papel, porque cualquier crítica se cae, ¿sí? Sí, sí, sí. Pues es verdad, es, hay que, hay que saber manejar ese, ese ego, para que tú, pues, lo que tú dices, lo que tú amas hacer, amar lo que haces, es el, el secreto. El secreto, es el secreto, mira, por cierto, saludos a José. Ah, bueno, aquí está José con nosotros, ese es el hombre fuerte de la mía, el hombre de los controles, y el que resuelve, cuando algo se mueve por aquí, él está, por aquí debajo de la silla, resolviendo todo el tiempo, así que estamos bien, excelente, excelente, pendiente. Un saludo, salud y gracias por estar allí, haciendo su labor, nosotros tenemos que ser conscientes, toda la gente que está dando la cara, siempre debe incluir en nuestros mensajes, y en nuestro agradecimiento constante, a lo que es un equipo, nosotros sin él, por ejemplo, no pudiéramos estar realizando esto. Eso es totalmente de acuerdo, es verdad, es verdad, siempre hay gente que está allí detrás, pero que son incluso más importantes, porque son los que están pendientes de los detalles. José, bueno, como persona genial, un súper técnico, y nunca descansa, eso es lo único malo, que nunca descansa, pero bueno, ahí va. Bueno, eso por cierto, ahí volvemos a lo que estábamos conversando anteriormente, él ama su trabajo. Así es, totalmente. Lo ama y se entrega, ¿entiendes? Así es lo mismo, es lo mismo, pero no está en el proceso creativo, sino que está en el proceso técnico, que es tan importante, que tenemos que aprender tanto, pero tanto. Yo las veces que he hecho radio aquí, si yo no tengo un técnico que maneje la parte de un programa que pueda realizar, no soy nadie, yo no me atrevería, hay gente que lo ha aprendido, porque ahora es un poco más fácil, digamos, entre comillas, perdón, pero realmente sin un técnico que hacemos. Bueno, así es, es verdad, pero bueno, es eso, pues siempre, eh, tener ese equipo de, de personas que estén contigo, porque tú solo nunca logras las cosas, por muy bueno que seas. Mago no somos. Así es. Elisa, el personaje, de tantos personajes que has hecho en radio, televisión, cine, ¿cuál es el personaje o los personajes que más te han marcado? O hay alguno que diga, ese es el personaje que me marcó por, por esto, cuéntanos. Lo que pasa es que todos los personajes te dejan algo. Todos. Y ahorita con esta magia que hay, con respecto a, a internet, a YouTube, a Instagram, a este TV, TV todos los, los jueves, todo ese tipo de cosas, te remontas a las, a las diferentes historias, que, de estos diferentes personajes que has interpretado, y te das cuenta de que cada uno te ha dejado algo. Cada uno, yo no podría escoger uno específico, decir, este personaje fue el que realmente me marcó, y me, no, no podría. Todos mis personajes me han dejado algo. De hecho, estoy en este momento haciendo un trabajo a nivel teatral, que es las dos Fridas de Frida Kahlo, la historia de Frida Kahlo, y podría decir que esta mujer, bueno, es lo que, ella es, ella es sola, ella es un personaje, sin todo lo que, toda la historia que tiene que contar, y yo podría decir que este es uno de los personajes más maravillosos que me ha tocado interpretar, pero yo no sé cuál será el próximo. Entonces, lo que hago es que, reguardo, muy dentro de mi ser, cada personaje, y cuando tengo la posibilidad, la oportunidad de verlos, como me está pasando ahorita con Engracia, o sea, lo que está pasando con Engracia Camacho, y Caína, ha sido mágico, porque yo no me imaginé nunca que fuesen a repetir esa telenovela, nunca me lo imaginé, ya había marcado una etapa, y fue bastante importante, pero ahora resulta que están pasándola de nuevo, y además se ve más que cuando se hizo por primera vez. Así es, es verdad. Entonces, todos los personajes, siempre te están aportando, siempre, siempre hay un aprendizaje, en cada personaje, siempre, siempre te está dejando algo, y por supuesto, nosotros le ponemos, los actores, le ponemos un poco de nosotros, un poco me refiero, algún parecido que tenga con alguna parte de nuestra personalidad, entonces, siempre aparece, entonces menos porque, te recordaría esa parte, pues, de que, en Gracia Camacho, fue muy madre, de bueno, yo soy muy madre, entonces, es que ese tipo de cosas, pues, entiendes, que se parecen a los personajes, se parecen a los actores, a los intérpretes, que es la diferencia, pero a mí, todos mis personajes me han dejado algo, así que no podría escoger uno y decir, este personaje, no, el que viene. Bueno, Elisa, tú que eres una persona, que cuando te dan un personaje, lo interpretas lo mejor, haces el mejor trabajo, sacas la mejor versión de ese personaje, siempre ha sido así, lo sé, tienes un amplio, una amplia trayectoria, pero cuando te vas de las tablas del teatro, cuando sales del set, de la televisión, o del cine, o cuando hacías radionovelas, cuando sales, y te vas, a tu casa, ¿cómo interpretas, sacas la mejor versión de Elisa Scames? Cuéntanos, cuando te quedas con Elisa Scames, ¿cómo interpretas? Yo me regreso inmediatamente a Elisa Scames, siempre, aunque te digo que ahora me está pasando algo muy particular, con este personaje de Frida, porque claro, pasa por muchas etapas, muchos sentimientos, muchas emociones, en un muy poco tiempo, eso me ha pasado más en teatro que en televisión, televisión, te desprendes rápido, ¿no? Porque de repente, bueno, es una escena fuerte, donde tienes que llorar, o tienes que gritar, o tienes que pelear, o los sentimientos están en las vísceras, ahí trabajando, y revolviéndose, y logras, pues, desprenderte, porque lo que cortan, ya tú, más o menos, tienes la posibilidad, de volver a ser tú, de, tienes que agarrar, de tu bolso, si lo tienes ahí, irte, porque vienen a otra escena, ese tipo de cosas, que te obligan, a no quedarte con el, con el, con el personaje, ¿no? Y te vas, y ya, en el momento en que cortan, ya uno tiene que, volver a ser Elisa, pero, el proceso teatral, es totalmente distinto, es totalmente distinto, hay escenas, por supuesto, que he hecho en televisión, que he tenido que, aguantar un rato, sobre todo, las de dolor, ¿no? Las de dolor y llanto, para regresar a mí, o sea, volver a, estar en mí, ¿no? En Elisa, pero en teatro, cuesta mucho, de hecho, con este trabajo, que estoy haciendo ahorita, estoy haciendo, hasta un estudio, psicológico, de, de cómo el cerebro, sabe, cómo se da cuenta, el cerebro, de que no es Elisa, la que está sufriendo, gritando, padeciendo, peleando, si no es otra persona, me estoy ahorita preguntando eso, que no me lo había preguntado nunca, pero es que de verdad, ¿cómo lo sabe? Ah, no, no, es Elisa la que llora, es el personaje, el cerebro, ¿no? Imagínate tú lo que, lo que es la mente, así es, sí, hay nuevos estudios que, bueno, hemos llegado, es más, yo, yo pienso que cuando uno empieza a entrar en su, en su interior, es más profundo que el universo para mí, porque hay tantas cosas que tú entras y llegas y sigues bajando y no hay fin, o sea, son cosas que, que uno creía que, como que no, como que el interior es algo mínimo y que el universo es inmenso, para mí, tanto el interior como el universo son infinitos. Infinito, maravilloso lo que acabas de decir, porque además es una de las frases que yo, yo manejo, yo le digo a la gente, cuando los veo que están perdidos, sobre todo a mis alumnos, cuando hay alguien que, le digo, tú estás viendo el cielo, sí, ¿verdad que es infinito? Sí, ¿verdad? La línea del mar, ¿verdad? Es infinita, ¿verdad? Pues así es nuestro ser, infinito. Bueno. Infinito. Compartimos lo mismo, los miedos, Elisa, los miedos son el sentimiento más destructivo del ser humano. Coloca gente, coloca gente en el hospital, hace que la gente haga lo que no ama hacer, estar con personas que no quieres estar por el miedo. ¿Cuánto ha trabajado Elisa Scamme sus miedos? ¿Aún tiene miedos por allí que, que no los quiere mirar? ¿O ya cree que, que ya los puede ver a la cara, que ya los ha superado? Cuéntanos. Yo los veo a la cara y les digo, me está, estás intentando meterme en miedo. Estás intentando que mi estabilidad emocional, se tambalee por miedo, los reconozco. No dejo, no dejo tener los hombres humanos, porque sería decir, oye, pero ¿cómo lo has logrado? Pero si he logrado lo que tú acabas de decir, verlo frente a mí y decirle, esto es miedo, y te voy a vencer. Te voy a vencer porque soy mucho más poderosa que tú. Mucho más poderosa que tú, y te voy a vencer. Miedos están ahí, pero lo que tú acabas de decir, el miedo paraliza. No avanzas. Con miedo no se va a ninguna parte. Si permites que el miedo se apodere de ti, dejas de ser tú. Así de sencillo. O lo quitas y asumes que eres consciente de que es miedo, porque mucha gente ni siquiera puede reconocerlo. Afortunadamente, yo en esta etapa de mi vida lo reconozco. Sé cuando es miedo, lo que me está pasando. Miedo, y me defiendo. Entonces, claro, si me doy cuenta y me puedo defender, entonces puedo enfrentarlo. Porque lo estoy viendo, lo que tú dijiste. Bueno, de verdad que bueno, veo que tienes un amplio... Veo que sé que estás donde estás por todo ese trabajo interior, que eso antes no se hablaba. Tú ibas a una universidad y enfócate en ser un buen ingeniero, un buen médico, administrador, pero no te enseñaban a conocerte a ti mismo. Y ahí están los pilares fundamentales. Y todas las personas de éxito como tú, y esos grandes personajes de la historia, cuando tú los lees, cuando tú los estudias, te das cuenta que es que se han conocido a sí mismos, que han trabajado sobre sí mismos. Y eso es lo que hace que ellos trasciendan y que estén en niveles superiores y son los que hablan al resto. Eso es una realidad. Sí, 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 sí. Es que tiene que ser así, no hay otra forma. Así es definitivo. Mira, el trabajo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos es tan importante que nos va a permitir ser felices o no, depender o no, avanzar o no. Si nosotros le dejamos, ¿a quién se lo dejamos ese compromiso? ¿A quién le vamos a entregar esa potestad de que tú, bueno, decides por mí, haces por mí, busca por mí, avanzas por mí? ¿Quién? Nadie lo puede hacer sino tú. Eres la única persona que tiene la potestad de poder hacerlo. Entonces, conócete, yo los invito a eso. A que disfruten. Por eso es que tú acabas de decir algo bien importante. Hay tanta gente que está acompañada y no lo está. Hay tanta gente que cree que está viviendo un momento importante y no lo está. Porque es todo exterior, todo exterior. No hurgan dentro de su ser. Yo, una de las primeras cosas que hago con mis alumnos es que aprendan a conocerse. Aprende a conocerte primero para después interpretar otro personaje. Si tú no te conoces, ¿cómo puedes interpretar un personaje? ¿Cómo puedes hacer eso? Eso no puedes hacer. Imposible. Totalmente de acuerdo. Así es, Elisa. Tienes que conocerte primero y después ya verás. Después creces. Avanzas y pasas a otro nivel. Pero antes, conocerte primero. Totalmente de acuerdo. Elisa, proyectos en los que estás trabajando en este momento. Cuéntanos. Estoy haciendo un taller de improvisación, interpretación con niños y adolescentes. Estoy montando dos proyectos. Allí uno es una obra de William Shakespeare, como Robert Julieta, pero en una versión cosmopolita. O sea, perdón, no es cosmopolita, no es contemporánea, es lo que iba a decir. Ok. Y fue interesantísimo. El trabajo es muy interesante porque son dos niñas que cuentan la historia mientras pasan en el escenario de la historia algunas escenas específicas, no todo, por supuesto. Y aparte de eso, estoy con mis dos proyectos, tanto Frida como Soy Feliz porque me da la gana y punto. Y estoy montando mi tercer monólogo, que es Que vive el despecho. En este trabajo, esta mujer es una comedia, pero una comedia, a mí me gusta trabajar con proyectos teatrales que tengan un contenido y que siempre estén dejando algo, que la gente se vaya, por lo menos que los dejemos pensar, que los pongamos a pensar. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer, lo mínimo. Entonces, este nuevo proyecto es, este monólogo, como te mencioné, maravilloso, porque es una sexóloga que canta boleros. Y además escogemos como escenario el bar donde ella canta boleros para ella contar toda su historia. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Sí, 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 es muy divertido, muy divertido. Estamos trabajando sobre eso de la mano de José Jesús González, que la obra es de él, que es la misma persona que escribió la doctrina, y para salir adelante, porque realmente es interesante. Elisa, perfecto. En los próximos años, ¿te quedas en Tenerife, te vas para España continental, o tienes otros sitios para emigrar? Tú eres actriz y sé que ustedes siempre están moviéndose. Cuéntanos. No, realmente no. Yo estoy ahorita con estos proyectos y voy a recorrer, por supuesto, Península. Península es la parte del peninsular de España. Así es. Y si podemos atravesar fronteras, es maravilloso. Ahora con esto de hacer los live, le contacto con, por ejemplo, en este caso contigo, siempre queda esa posibilidad de que salgamos de, ¿cómo se llama? Del territorio español, tinerfeño, tinerfeño. Así es. Y podamos hacerlo en otros lugares. Perfecto. En otras partes. ¿Alguna labor social que realices, Elisa? ¿Tienes alguna fundación? ¿Trabajas para algunas fundaciones? ¿Ayudas a personas? Tengo una asociación cultural. ¿Ok? Asociación cultural. De hecho, es la asociación que maneja la parte de esto que estoy haciendo, la interpretación y improvisación. Ok. Tengo una asociación y pues mira, en esa asociación, pues como mínimo, siempre estoy becando a una o dos personas, gente que no puede pagárselo y pues yo les presento la posibilidad de poder hacerlo. Bueno, Elisa, excelente. ¿Cuál, ¿cuáles son los grandes sueños de Elisa Escámez? ¿Cuáles son esos grandes sueños que aún tiene en mente? Sí, tengo, tengo un sueño que justamente tiene que ver con eso. Sueño con tener un espacio pequeño, no tanto por el hecho de ser pequeño, sino que tenga esa calidez que te dan los espacios pequeños, ¿no? Que te permita hacer grandes cosas en un espacio pequeño. Montar un teatro, ese es mi sueño en este momento, espero que se haga realidad, yo sé que se va a ser la realidad donde yo pueda dar todo lo que tiene que ver con los talleres y aparte de eso, pues montar mis proyectos teatrales. Yo me quedo con el teatro por ahora, por ahora me quedo con el teatro. Eso no quiere decir que si de repente algún productor esté viendo en este momento esta entrevista me quiere llamar para hacer una miniserie, una serie, pues por supuesto que sí, lo haría, pero no es un sueño, me gustaría, es distinto, a veces me gustaría participar, pero sí, mi sueño en este momento es montar mi teatro, mi pequeño teatro acogedor donde, repito, se presenten grandes cosas en un espacio muy pequeño. Bueno, Elisa, ya casi nos vamos lamentablemente pues el tiempo, bueno, tú lo sabes, el tiempo de los medios se va muy rápido. Sabemos, sabemos. Quisiera que no fuera tan rápido, pero así es. Elisa, cuéntanos, ¿cuál será el legado de Elisa Scames? ¿Cómo será recordada aún cuando ya no esté físicamente? Yo creo que el legado que yo lo estoy haciendo en este momento, estoy dejando mi legado con estas personas a las cuales estoy preparando, donde estoy descubriendo unos talentos impresionantes, 30, tengo personajes de verdad y trabajar con niños y poder trasladar todo tu conocimiento, dejarles el legado de todo lo que tú hasta ahora has logrado. Yo creo que eso es lo más hermoso que me ha podido pasar, parte de lo personal, por supuesto. Claro. Personal, personal lo he logrado, afortunadamente, soy madre, soy abuela, sigo siendo mujer, o sea que no he dejado ninguno de los roles importantes de uno como ser humano, porque muchas veces cuando llegas ya a una edad, te olvidas de que puedes seguir siendo lo que realmente eres, que eres mujer y sentir y estar placenteo con alguien o que te guste, que puedas disfrutar de ti desde un punto de vista totalmente distinto. Bueno, Elisa, en tres minutos porque ya nos vamos, ¿qué le dirías tú a todas las personas que nos ven y que nos escuchan para que luchen por sus sueños, para que nunca se rindan y para que encuentren lo que aman a hacer? ¿Qué le dirías? Mira, que no pararan nunca y que se lo pongan como objetivo, todo lo que está en tu corazón que tú quieres realizar se logra siempre que le pongas el amor, la entrega y el corazón a esto. Se logra. Yo me lo propongo, yo por ejemplo digo, me llega a mi mente, voy a llamar a tal sitio para presentar la obra y es que no solamente eso, sino que voy por ello. voy por ello, ¿cómo? Buscando las maneras, las herramientas que me permitan llegar a donde tengo que llegar para lograrlo. No, nunca dejen de luchar en el buen sentido de la frase, no es luchar que yo tengo que lograr lo que, no, no, pónganle toda la energía, todo el amor y toda la entrega, todas las cosas que quieran realizar para que vean que se va a realizar, se va a dar porque es así, yo quiero, visualícenlo, entréguense, les aseguro que se logra, les aseguro. Yo, a mí me han pasado cosas muy mágicas cuando se hizo Sony, que lo hizo José Ignacio Cabruja, yo abrí un día el periódico, el periódico nacional por cierto, y veo nuevo teatro profesional en el paraíso dirigido por José Ignacio Cabruja y yo dije, yo quiero estar aquí. Eso fue lo único que dije. Yo quiero estar aquí, yo quiero, o sea, yo merecer, que es otra cosa importante. Así es. Yo merezco estar aquí, pero eso no lo manejaba sino hasta ahora. Yo en ese momento no dije merecer, pero una de las cosas que le podría decir que lo digan, yo merezco esto, yo merezco. Cuando yo abrí el periódico y dije, bueno, pasó una semana y media, no llegó ni a los 15 días cuando yo me estaba llamando. imagínate la energía que le puse. Bueno, Elisa, de verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias por toda esta, esta obra, por tus palabras, consejos, y sigue dejando el nombre de Venezuela en alto. bendiciones, cariños, espero que cuando vengas pues podamos conocernos, compartir, y muchas bendiciones para Marisol. Amén. Morales también, bendiciones, bendiciones para ella. Marisol, gracias por haber hecho posible este encuentro entre tú y yo y gracias a ti por la invitación porque realmente si no, si no te hubieras tomado el interés de querer participar conmigo, que yo me permitiera participar en tu programa, pues no lo hubiéramos logrado. Así que, muy agradecida también. Muchísimas gracias. Bendiciones y éxito. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Y a toda la gente que nos ve y nos escucha en Estados Unidos y en todo el mundo, les recuerdo que nos vemos el próximo sábado de once a doce de la mañana, hora de Nueva York, por esta, la Mi FM, el emisorón radio y televisión. Y recuerden, nunca se rindan. Bye bye. Chao. Hemos presentado Gerencia y Liderazgo con Gregory Prada hasta el próximo sábado a las once de la mañana por la MIA FM, el emisorón radio y televisión. Gerencia y Liderazgo Gracias.